porque ahí te está diciendo como Él quiere que te acerques y le dice perdóname perdóname ¿cuántas veces quiere que te diga perdóname? pero Dios quiere no no me digas perdóname trae mi una ofrenda ¿tú sabes por qué? eso demuestra a Dios que es de corazón que no es de los labios para afuera eso demuestra a Dios que que tú quieres una mayor cercanía a Él que tú no nada más quieres decir perdóname y ya se arregló todo Dios quiere ver un esfuerzo en ti de que sabes que Yahweh estoy tan serio en que tú me perdones que te traigo esta ofrenda me esfuerzo en traerte esto para que me perdones no porque no te va a perdonar si no traes la ofrenda ¿por qué? ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿no era suficiente? él trajo lo mejor que tenía de la tierra ¿verdad? sin embargo ¿qué era el problema de Caín? ¿saben por qué? no lo aceptó porque dio su corazón que no lo hizo con todo el corazón es como cuando tú das una ofrenda a un diezmo y tú dices ¡ay! ni modo lo tengo que dar ¡sh! dame el sobre así no es entonces ahí quédate con tu ofrenda y quédate con tu diezmo eso no es la manera por eso es que dice en Levítico ahí el último capítulo dice que primero lo consagres a él le digas ¿sabes qué? ya hoy aquí está junto con mi familia te damos esto te bendecimos con esto y obedecemos lo que tú has pedido de nosotros hacer esto de esta manera de esta manera lo consagras lo apartas y ya lo traes separado y apartado cuando llegas aquí para que Dios pueda aceptar tu ofrenda porque lo hiciste con todo el corazón no lo hiciste así de mala gana no lo hiciste porque ni modo me toca darlo ni modo ¿sabes qué? Dios te dice quédate quédate con tu ofrenda quédate con tu diezmo no lo necesito porque yo quiero que tú le des con todo tu corazón y el problema de Caín era que no lo dio con todo el corazón él vio su corazón que no estaba totalmente queriendo no lo dio con todo el corazón simplemente ¿y por qué el de Abel? porque Abel lo dio con todo su corazón Señor yo lo quiero dar con todo mi corazón aquí está este cordero entonces Dios está esperando de nosotros esas actitudes que llevan a él porque recuerda yo no sé la ley de México pero en la ley de Estados Unidos tú puedes ser juzgado por la intención que tuviste de hacer algo malo no porque lo hiciste porque tuviste la intención de hacerlo porque hay prueba de tu intención intento de matar es una penalidad que viene sobre ti intento de robar no lo robaste pero intentaste hay una penalidad entonces hermano nosotros necesitamos entender ¿cómo me acerco a Dios? con todo el corazón a medias de malas ganas si me dan ganas si no es es con todo el corazón y Dios está mirando esa actitud y es como Dios empieza a fluir en tu vida empieza que las cosas sucedan a tu favor todo empieza a suceder a tu favor tus enemigos lo destruyen tus enemigos lo quitas de tu camino todo aquel que se levanta contra ti lo elimina o lo quita o lo separa fíjese en la palabra hermano todo aquel que fluyó en la manera de Dios pedir que se acercaran y lo amaran como Dios los libró del enemigo los levantó en medio de la persecución si tu miras a Daniel Dios lo libera de cuantas cosas si tu miras a los tres amigos de Daniel te amamos con todo el corazón y no nos importa morir por lo que creemos si si tu ves a gente como Pablo el apóstol Juan estos hombres hermanos Pedro sabes que amamos a Dios con todo el corazón le hemos servido con todo el corazón y nos vales y nos matas por servirlo a él y amarlo a él con todo el corazón entonces cuando tu estás en esa donde tu has muerto a ti esto es morir a ti entonces por eso estas ofrendas de Levíticos son muy importantes que tu la entienda para que usted pueda entender la actitud que Dios quiere delante de Dios la actitud que él quiere delante de ti delante de él para que él pueda manifestarse en tu vida hermano yo no sé de ti pero yo quiero cada vez una mayor manifestación de Dios en mi vida un incremento de su manifestación de él y su presencia eso es algo que yo anhelo hermano y si tu no anhelas eso pues no vas a hacer lo que tienes que hacer para que eso se manifieste si tu no lo anhelas si tu anhelas lo que el mundo tiene y lo que el mundo da y te distraes tanto en las cosas del mundo estás tan ocupado que no puedes consagrarte tan ocupado que no puedes decir al Señor perdóname por mi falta de búsqueda por mi falta de amarte por mi falta de consagrarme perdóname Señor porque mi anhelo es eso Padre te fallé hoy pero Padre quiero que me ayudes a no fallarte otra vez no es que uses el tema de la gracia para decir voy a seguir pecando y acabo Dios me perdona voy a seguir pecando y acabo Dios me perdona voy a seguir haciendo lo mismo que he fallado múltiples veces para que Dios me perdone y acabo Dios me perdona y este pero tu vida no es no es lo que debe de ser tu vida es este tú empiezas a ver cosas que no 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 muestran el fruto del Espíritu de Dios ahí ok y mientras hablamos de esta palabra hermanos le recordamos que usted puede recibir su sanidad usted puede recibir lo que usted necesita de Dios mientras estamos en la enseñanza de la palabra le recordamos hermanos que Yeshua vino a liberar a los cautivos a sanar a los enfermos a traer salvación al perdido entonces hermano eso no se puede perder del enfoque de lo que enseñamos no se puede perder eso que para eso es una 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 misión la comisión del eterno es esa hermano sanar a los enfermos echar fuera demonios y tráelos al reino entonces hermano mantén eso en tu mente cada vez que vas a donde vayas que tú estés consciente de quien esté al frente de ti de poder hablarle de sanidad y decirle tú puedes ser sano ahorita tú puedes ser liberado ahorita y sabes que no importa donde estés Yeshua quiere que tú vengas a su reino y sea parte de su pueblo Israel amén este entonces siempre quiero recordarles esto hermano porque alguna vez nos olvidamos de la la comisión verdad nos olvidamos de por qué estamos aquí hermano verdad no es nada más para vestir bonito que es bueno a mí me gusta vestir bien comer bien y vivir bien ¿cuánto le gusta eso? excelente porque si no le gusta eso hay que ir a por ti por liberación ¿correcto? ¿quién quiere vivir miserablemente? ¿no? ¿quién quiere vivir en pleitos cada día en la casa? ¿no? ¿quién quiere vivir así? entonces Dios vino a traer paz Dios vino a traer salud y Dios vino a traer salvación por medio de su hijo Yeshua el motivo para orar de orar por sanidad es el amor y compasión por los que están en necesidad y el señor me recuerdo otra vez recuérdale al pueblo recuérdale recuérdale ¿por qué están aquí? entonces hermano no tengas miedo de orar por alguien que tú ni conoces y lo ves enfermo párate y dile ¿sabes que hay una esperanza para ti? Dios te quiere sanar ¿quiere que ore por ti? y si el señor te dirige a que le pregunte estas cosas pregúntale ¿conoces a quién es el que apoya el precio por tu sanidad? Yeshua o Jesús pregúntale ¿querías orar primero para que tú recibas al que te va a dar la sanidad? hermano porque somos sus representantes donde quiera que estamos tú estás enfermo ora por un enfermo para que vea cómo Dios empieza a sanarte a ti no te enfoques tanto en tu enfermedad enfócate en cómo puedes ayudar a otro en la enfermedad tú te sientes mal vete a orar por 10 gente que están mal de salud ¿te atreves? que no me miren así como que que me está patinando el coco o no ok ora por alguien más tú quieres si te acuerdas siembra lo que tú quieres tú quieres sanidad siembra sanidad en alguien tú quieres bendición de Dios obedece a los mandamientos conciente a lo que debes darle a Dios y vete y haz algo por alguien más que está en necesidad y eso lo vas a encontrar todos los días en tu camino al trabajo en el trabajo donde quieras en la en 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 H-E-B en este ¿cuál es la famosa aquí? Soriana ya ves donde van las gentes entonces este en Soriana ahí está en la fila oiga ¿cómo está? veo que está malita este ¿usted sabe que Dios la puede sanar? pues sí pero pues ya le pedí a la virgen y nada y ya le pedí a ¿a cuál el otro? el de Porras ¿cuál? San Martín Martín San Martín de Porras y tampoco me ayuda pero entonces para y dice pero hay uno que te puede sanar que se llama Jesús de Nazaret Yeshua el que murió en el madero por ti ¿te gustaría que lo haga por ti ahorita para que sea sano? ay pues no sé estamos aquí pues mire vayas ahí a esa esquina y te dedito oro por usted cuando termine de pagar ay hermano tanta cosa así no pues yo nada más te digo ¿verdad? ¿quieres fruto? siembra ¿quieres que Dios te ayude a ti? ¿ayuda a alguien más? ¿no? es un principio bíblico entonces el motivo de dar por sanidad es el amor y compasión por los que están en necesidad entonces recuerden ¿por qué no ¿por qué no se sana la gente? por falta de fe y perversidad en la persona por eso no se sanan otros tienen miedo tienen miedo en Lucas 8 40 al 50 le dijo Yeshua solo cree y serás sano el dudar que Dios te puede sanar hay gente que dice ¿usted cree que Dios le puede sanar? pues dicen que sí dicen que sí ¿quién sabe? sabes que cuando tú estés listo me dejas saber porque Yeshua dijo que por sus heridas fuimos nosotros curados ¿crees? le ayúdalo a creer ¿verdad? como dijo aquel hombre ayúdame a creer ¿verdad? quítame esta incredulidad que traigo encima alimenta tu fe a través de los testimonios de otros que fueron sanados ¿cuántos han sido sanados por Dios aquí? yo soy uno ¿ok? ora por otros que están enfermos aunque no sean todos no se sanen todos inmediatamente estás alimentando y nutriendo la semilla de fe que está en ti que Dios te dio no importa el nivel de fe que tienes ahora aumentará si te ejercitas en la que tienes muy importante eso sanidad es de Yahweh que hizo con personas en diferentes niveles de fe ¿recuerdan? el cinturión romano tenía gran fe dice Mateo 8.13 el niño con el espíritu mudo el padre tenía poca fe la mujer de flujo de sangre su fe la sanó los dos hombres ciegos tenían gran fe Yeshua echa fue un demonio y le dice al espíritu que salga y quede en silencio Yeshua sanando a la suegra de Pedro quien no expresó fe alguna y luego sanó a la multitud imponiendo manos sobre ellos entonces podemos decir que en algunas ocasiones la fe del que oraba sanó al enfermo y en otras la fe del enfermo fue la clave para recibir la sanidad entonces Yeshua con la fe de él sanó a muchos y otros tenían fe y ellos su fe los sanó entonces le dejo esos principios otra vez yo sé que ya los he dicho aquí pero le doy estos principios hermano porque tú no puedes estar yo trabajo en una área hermano que veo muchos enfermos entonces es clave que tú tengas conciencia que tú representas a Yeshua donde quiera que vas ok y este mientras tú mantenga esa esa actitud Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar y donde tú menos esperas bam perdón la palabra ¿verdad? bam es una expresión en inglés pero ahí está ¿verdad? cuando tú menos esperas ahí está te sorprende y te dice aquí está hijo aquí te voy a contestar esta petición porque he visto tu fidelidad aquí está hijo voy a hacer esto por ti porque dejaste de desviarte en otra en otro camino que no era el mío y regresaste a mi camino aquí está hijo aquí está hija aquí está aquí está no es un buen padre nuestro padre será será tu padre terrenal mejor que el padre celestial el padre que nos dio a Yeshua claro que no él es el mejor padre que podemos tener ¿tú crees que Dios no te oye? claro que sí nada más que necesita de ti que tú le digas al padre que estás en serio en tu relación con él hoy vamos a aprender cómo hacer eso queremos darle la bienvenida a la señora Rosa María Hernández Castillo se puede poner de pie bienvenida hermanita a Rosa María Hernández Castillo y está con nosotros también la señora Reina Torres aquí está y me dicen que viene desde Canadá bienvenida aquí al país de México país con mucha oportunidad con mucho futuro y con una manifestación de Dios muy pronto a manifestarse en esta ciudad y en esta nación amén muy bien pues bienvenidas la verdad que siempre es bueno tener gente nueva en medio de la congregación abran sus Biblias en el libro de Levítico capítulo 1 lo primero que yo quiero hablar hermanos es sobre el llamado y cuando usted lee esta porción yo le mandé a algunos no sé si Leti pero a los que están en mi lista les mandé esta información sobre lo que es entender tu llamado en el capítulo 1 del versículo 1 de Levítico hoy la porción es Vallicra este que le di también una forma ahí hermanos este de la el a ver si está aquí de lo que cubre Vallicra verdad ahí la tienen los capítulos 1 al 7 tipo de ofrendas a Dios capítulo 8 al 10 consagración del Kuanín sacerdotes capítulo 11 la dieta bíblica capítulo 12 al 22 leyes de santidad y pureza capítulo 23 las citas del eterno y capítulo 24 al 27 más leyes de santidad y orden y bueno al rato vamos a seguir viendo este bosquejo sobre el libro de Vallicra Levítico es el término que se le da en griego el el la palabra Vallicra quiere decir llamó verdad Vallicra quiere decir llamó ok y la palabra Levítico es la interpretación que le dan los griegos acerca de los levitas que muchas veces la gente por eso no le pone mucha atención a este libro porque creen que esto es para los levitas nada más pero si usted lee este en en el capítulo 19 verso 2 dice que es para la el pueblo de israel para todos lo que está ahí es para todo israel su pueblo para todos nosotros amén ok vamos a leerlo dice llamó la traducción así es la traducción griega que le ponen en vez de Vallicra le ponen recuerden que con las parashas las porciones todo todo empieza con las primeras palabras o la primera palabra de esa porción verdad entonces en este caso es la palabra Vallicra llamó y el griego pues lo traducen de otra manera lo llaman Levítico que es acerca de los levitas el autor es Moshe o Moisés este y el verso clave podríamos decir que es Levítico 19 2 ok ahorita lo vemos llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda Yahweh de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda haréis vuestra ofrenda entonces vamos a ver que esta palabra llamó es una palabra de cariño es una palabra que Dios expresó a Moisés para la tarea que tenía por delante para él entonces cuando Dios llama es porque tiene una tarea para ti dile que está a tu lado cuando Dios te llama es porque tiene una tarea para ti ok entonces recuerden hermanos que si usted tiene un talento don tiene que creo que todos tienen talentos y dones aquí entonces no te olvide que no lo dedique nada más a tu trabajo dedícalo también al reino verdad entonces este espero que ustedes este capten eso cuando dice y él llamó a Moisés te estoy llamando a una tarea de amor en el mundo del oeste la palabra llamar tiene el concepto de vocación o llamado lo que escoges como carrera o estilo de vida no solo porque lo quieres hacer o porque te ofrece ciertos beneficios pero porque tú sientes llamado a ello eso cuando usted era chico le decían sus papás que quiere decir cuando seas grande no sé lo que le dijeron ustedes cuando eran chicos a sus papás espero que están cumpliendo lo que le dijeron verdad están en esa carrera están en esa vocación que le dijeron yo quiero ser pintor que tanto pintas yo quiero ser este no sé médico yo quiero ser abogado yo quiero ser este vendedor yo siempre me recordaba que yo jamás quería hacer el trabajo que hacía mi papá mi papá trabajaba en fábrica de acero y trabajaba los tres turnos y yo un verano antes de irme a la universidad fui a trabajar esa compañía donde trabajaba mi papá y le dije a mi papá sabes papá que bueno gané muy bien pero no quiero hacer este trabajo para el resto de mi vida ok entonces siempre me veía vendiendo siempre yo me veía encorbatado con un saco este y siempre me veía así que estaba en algún lugar vendiendo algo y ganando bien así me veía no sé como usted se veía pero así yo me veía y mi mamá decía oye pues para qué vas a estudiar en el ministerio si vas a ser vendedor bueno es que me gusta tengo un llamado sobre mí hay un llamado de yo este aprender la palabra y enseñarla y no quiere decir que no voy a poder ser un vendedor de algo que me gusta hacer la verdad que no entonces pues eso fue lo que hice me fui a estudiar a un lugar donde enseñan la biblia y luego terminé obteniendo mi licenciatura acá en el estado de Missouri y luego que seguí con mi educación o preparación en la área de ventas ¿verdad? entonces lo que le quiero decir es que tú puedes usar tus dones y talentos también para el reino ¿verdad? porque vas aprendiendo cómo exponer la palabra vas exponiendo cómo exponer tu don tu regalo lo que traes ¿verdad? empiezas a usar para el reino también si puedes convencer a convencer a alguien de tu producto puedes convencer a alguien de esta palabra por la ayuda del Espíritu Santo claro ¿verdad? de que esto es bueno para ti que tú lo tengas te voy a explicar por qué y cómo lo puedes obtener ¿sí? es lo mismo hermano nada más que con una unción de Dios con un respaldo del Espíritu Santo le estoy explicando esto porque yo quiero explicarle por qué la gente no son felices cuando usted no atiende su llamado usted empieza a hacer cosas que no lo hace feliz ¿sí? vamos a terminar con esta parte en el mundo del oeste la palabra llamar tiene los conceptos de vocación y que escoges una carrera o estilo de vida no solo porque lo quieres hacer o porque te ofrece ciertos beneficios pero porque tú sientes llamado a ello tú sientes que este es tu significado y misión en la vida y que para esto fuiste puesto en la tierra hay muchos de esos llamados en la Biblia el llamado de Abraham de dejar su tierra y su familia para un lugar que Dios lo iba a llamar y que Dios lo iba a guiar para que pudiera que funcionara en el significado de su vida en el llamado ¿verdad? por eso el llamado la Biblia dice que son muchos los que llamados pocos los escogidos porque son pocos los escogidos porque no quieren seguir el llamado de Dios porque el llamado de Dios te lleva por un entrenamiento hacia donde te quiere llevar finalmente ¿usted me entiende hermanos? entonces Dios te llama y te ofrece esta oportunidad ¿verdad? y Abraham la oyó la tomó y dijo corro con este llamado corro con lo que tú me estás diciendo que deja mi tierra y mi familia lo voy a hacer a lo que tú me quieres llevar quiero irme a eso ¿verdad? muy bien cuando vemos el llamado de Moisés Moisés recibió ese llamado cuando ardía el arbusto en Éxodo 3-4 ¿verdad? allí estaba el arbusto ardiendo y ¿por qué no se consumía? porque en medio de ese arbusto estaba la presencia de Dios y le hacía un llamado a Moisés para ir y liberar a su pueblo de Egipto de la esclavitud ahora usted sabe que él se crió en el palacio de Faraón ¿verdad? así que era se cree que era un general en el palacio era príncipe y conocía todo lo que era estrategias militares y todo esto o sea no era ningún neófito era un hombre preparado porque estaba en el palacio y fue criado por la hija de Faraón educado en los mejores colegios o los mejores lugares académicos del reino de Egipto así que fue preparado para ser príncipe si fallaba el Faraón o el primogénito de Faraón él podía seguir en línea entonces Moisés estaba preparado de una manera secular definitivamente militarmente preparado Moisés entonces Dios lo llama y a donde encuentra a Moisés a donde lo encuentra Moisés ejercitando estrategias militares a donde lo encuentra cuidando ovejas que ni son de él entonces de ahí lo llama Yahweh y le dice ok Moisés tu vida tira a otro giro ahora vamos a otro giro ahora Moisés ok ya las ovejitas ya está bien ya pasaste la prueba de cuidar ovejas ahora quiero llevarte a otro nivel porque Dios siempre nos quiere llevar al nivel que él quiere que estemos pero pasamos por un proceso de preparación de preparación que nos prepara para eso que nos quiere llevar si si tú no tienes esa preparación pues tú quieres brincar de 1 a 10 en 3 por 4 así no es verdad o no sé 2 por 3 tú me entiendes la gente quiere brincar del 1 al 9 espérate tienes que pasar por el proceso para llegar al 9 el proceso que Dios tiene para ti si a lo mejor eres arrogante Dios tiene que quitarte eso a lo mejor eres orgulloso Dios tiene que quitarte eso a lo mejor eres mal hablado Dios tiene que limpiarte la boca primero verdad entonces te lleva en esas limpiezas en esa purificación para que pueda cuando llegues los nervios no te agarren para que cuando llegues te esfirmen la convicción que tienes de Dios en tu vida para que cuando llegues hable lo que está de Dios en tu corazón de parte de Dios en tu corazón para que lo digas como él lo dijera si él estuviera presente sin titubear sin temblar sin sin miedo verdad eso es lo que Dios quiere ok el llamado de Isaías a Isaías cuando tuvo la visión de Dios Yahweh sentado en el trono rodeado de ángeles entonces oí la voz del Señor diciendo a quien enviaré y quien irá por nosotros y yo dije aquí estoy envíame a mi Isaías 6 8 verdad entonces que fue recuerdan lo que pasó ahí en Isaías 6 con Isaías que él está viendo esta visión y él nada más ve el movimiento de los ángeles de un lado a otro y él ve que están hablando que los ángeles están hablando se están comunicando hacia el trono el trono está hablando con ellos y él dice bueno que estarán diciendo hasta que que viene uno de los ángeles y que le pasa que carbón encendido le purifica su boca lo limpia y cuando eso sucede se le destapan sus oídos y empieza a oír lo que se está diciendo en el trono entonces es cuando él dice eme aquí envíame a mí yo voy alguna vez nosotros no oímos a Dios porque hay tantas cosas que están absorbando que Dios necesita que limpiarnos para que se destapen nuestros oídos espirituales y podamos escuchar lo que Dios está diciendo Dios te está llamando pero tú no puedes oír el llamado porque hay cosas que están tapando tus oídos que no puedes oír espiritualmente hablando entonces Dios tiene que hacer una limpieza tiene que hacer algo para que se destapen tus oídos que están estorbando para que puedas oír el llamado de Dios en tu vida ok hermanos cuando oímos el llamado de Dios a Samuel en 1 Samuel 3 la historia de Samuel nos habla de una madre dedicada a su hijo o mejor dicho dedicando a su hijo para servir en el santuario donde él era un asistente de Elí el sacerdote una noche acostado en su cama oyó una voz que llamaba a su nombre él pensó que era Elí corrió a ver que quería Elí pero Elí le dijo que él no le había llamado es muy importante esto Elí entendió que él no le estaba llamando entonces dijo quien sabe que está soñando este muchacho lo mismo sucedió una segunda y tercera vez Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel le dejó le dijo a Samuel perdón la próxima vez que oigas la voz llamando tu nombre debes responder habla señor que tu siervo escucha habla señor que tu siervo escucha no se le había ocurrido al niño que Dios le estaba llamando a una misión de tan joven por eso hermano nunca podemos despreciar la juventud no podemos decirle a la juventud ay tú no sabes siéntate no vamos a decirle tú no sabes pero yo te voy a ayudar para que sepas eso es la actitud que tenemos que tener por eso yo trato de estimular a los jóvenes aquí le digo a César le digo a Hugo le digo aquí a Luis a Ari a Priscila le doy palabras de ánimo para que entiendan que Dios los puede usar a su edad no necesitan tener 40 años para que Dios empiece a usar y usted puede usar desde tan joven como era Samuel verdad si obedeces el llamado verdad le digo a César César trae tu saxofón empieza a practicar con Luis para que ese saxofón también lo toques para el reino ok hermanos eso es o sea que estás haciendo con ese don con ese talento que lo te es nada más para verdad le digo a César no es nada más para tocar en bodas y en quinceañeras es para que lo toques para el reino primordialmente ok entonces ya yo le dije pero es cosa de él que él quiera verdad porque el llamado está ahí correcto o sea hay un llamado sobre ti hay un llamado sobre tus hijos que tú tienes que estimularlos como padre a decirle hijo dale gas pero no así verdad pero le dices échale ganas échale ganas hijo échale ganas ponte a ensayar de esos cantos de la congregación ponte a ensayar hijo si ponte a ensayar ponte a practicar lo mejor este músicos y gente en esa área ensayan horas hermano horas para poder presentarse ante una audiencia ok tiene frío ok 72 a mí 75 o lo que sea 74 entonces hermanos ustedes padres son responsables también mientras los hijos están en tu casa tú eres responsable de ayudarlos entender su llamado cuando se vayan de su casa ya es menos la oportunidad que tienes correcto entonces está sobre ti también la carga verdad déjale saber que tienen un llamado no deje que yo nada más le diga dile tú también tienes un llamado hijo tienes un llamado hija déjale saber que tú sabes que tienen un llamado si no los ignore y no diga que son pequeños no entienden hermanos nadie entiende si no le explicas si tú no le explicas las cosas a la gente cómo van a entender dijo no sé cuál era si era Pablo o uno de los una de las cartas de Pablo que dice cómo van a saber si no van y le predican este evangelio cómo van a saber si tú no le dices cómo y así empezó su ministerio como profeta juez y el que ungió a los primeros dos reyes de Israel Saúl y David cuando nosotros nos atrevemos ser corregidos de un mal que estamos equivocados y aceptamos corrección ya vamos mejorando ¿verdad que sí? un enfermo que necesita sanidad y tú le hablas de sanidad estás obedeciendo a tu llamado una necesidad que necesita ser llenada estás cumpliendo con tu llamado una y sentir y sentimos que nos habla a nosotros cuando vemos esa necesidad y decimos señor cómo puedo ayudar a esta persona yo cuando ahí se me paro porque alguna gente tú tienes que esperar un discernimiento de Dios para ver si es algo de que ya están abusando con esta onda de que están en una silla de rueda o tienen un andador o algo y bueno allá pues ya le dan las ayudas ¿verdad? pero hay gente que no quieren salir de ahí porque ellos quieren seguir así por los beneficios que le dan ¿verdad? entonces si me sana Dios ¿cómo voy a recibir los beneficios? ¿verdad? entonces yo le digo usted quiere ser sanado porque pues no tiene chiste llorar por ti si tú no quieres ser sanado ¿verdad? entonces es cuando estamos cerca de oír el llamado de Dios que habla Vayicra Levítico Vayicra habla de sacrificios y de una vida de sacrificios hermanos vamos a ser sinceros para tú aquí estar a Celi para tú llegar a ser contadora te sacrificaste para educarte y prepararte en esa carrera ¿correcto? ¿tú crees que le iba a venir eso así por osmosis? el ser un contador padre lléname de sabiduría para ser contador pues hija primero tienes que ir a una escuela que te enseñen cómo ser un contador yo te voy a ayudar pero tú tienes que ir y tú tienes que sentarte ahí en la clase y tú tienes que ir y todas las veces que te dicen que tienes que ir por tantos años hasta que ya te den el título ¿correcto? tú tienes que ir tú tienes que forzarte tú tienes que sacrificarte ¿cuántas veces me sacrifique yo en la nieve en el viento en el frío caminando tres millas para ir a la universidad? ahorita hay una ola ya en Estados Unidos ¿verdad? que están diciendo estas gentes que creen en esta manera de esta ideología política de que vamos a darle a todo el mundo mil dólares al mes y que no se preocupen de trabajar lo importante es que no causen crimen que no causen cosas fechorías que causen daños a la gente mejor tenerlos que se les dé y que ellos compren su comida y todo y ya no tenemos que preocuparnos de ellos aunque no trabajen nada más que hay alguien que le está dando el dinero ¿verdad? no viene del cielo no está cayendo dos mil dólares del cielo ¿verdad? está cayendo de la gente que está trabajando entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a estimular a alguien que no se sacrifica a alguien que no no quiere forzarse tenemos que ayudarlos para ayudarlos a que se sacrifiquen y se esfuerzan o hayan la ayuda pero en tanto tiempo tienes que haber ya obtenido alguna educación alguna preparación para que puedas vivir de lo que aprendiste porque si se mal le vas a dar y dar y dar pues nunca van a esforzarse en aprender algo o ser algo ¿correcto? nosotros necesitamos estar dispuestos a hacer sacrificio sacrificio es cuando entendemos que es parte de nuestra tarea hacer lo que estamos siendo llamado a hacer hay una tarea que él quiere que llevemos a cabo el significado de nuestra vida tiene que ver con el cumplimiento de nuestra tarea cada vez que tú cumples estás viviendo en el significado de tu vida el porqué de tu vida hay ciertas cosas que solo nosotros podemos hacer una obra que terminar mostrar bondad un regalo que dar compartir tu amor disipar la soledad sanar el dolor un regalo que dar amor que compartir una vida quebrantada que necesita restauración ¿cómo puedes tú ayudar a esa persona? tú estás ahí porque Dios te puso ahí y te dejó saber ¿sí? ok hermanos mire ayer hermano yo tuve que ir a repartir unas informaciones porque el lugar el complejo donde yo fui ya me conocen pero no tenía suficiente equipo staff como es equipo ¿verdad? personal para poder repartir mi información de presentación entonces me dijeron si quieres puedes venir el día de la presentación pero tienes que tú ir poniendo las informaciones en cada puerta ¿verdad? entonces eran 205 puertas ¿verdad? no llegué a todas a la mayoría pero este en una de las que estaba haciendo se estaciona una señora llega a su casa y sale de la camioneta caminando así ay yo le miro y le digo yo soy fulano de tal estoy aquí porque estoy representando esta agencia donde ayudamos a la gente que tiene artritis alta presión diabetes y este es más o menos lo estaba describiendo ella ¿no? y ella me dice ¿tú sabes qué? ¿tú me puedes ayudar? sí te puedo ayudar y mi seguro lo puede cubrir sí tu seguro lo puede cubrir perfecto ¿tú sabes qué? después que ya le hablé y le dije todo y le di la forma para que le era el médico me dice solo Dios te tiene que haber puesto en mi camino a este preciso momento que vengo a levantar un taco para regresar al trabajo entonces hermanos mira Dios es tan perfecto los tiempos de él son tan perfectos hermano que tú todo lo que tienes que hacer es fluir con él es todo empieza el día encomendándote a Dios pon a Dios primero en tu vida y Dios se encarga de tu vida el resto del día te protege te guía te prospera te cuida te da favor y gracia con la gente me dio favor y gracia con un doctor africano que se llama Sanusi este doctor no me conoce de nada pero la paciente que que yo conozco que la estoy ayudando ella fue a él y le dijo usted necesita hablar con ese señor que se ha esforzado tanto en ayudarme a mi suegra y a mis dos cuñadas usted necesita hablar con ese señor y de ahí me llama y me dice venga para tener una entrevista porque quiero ver este su compañía y que es lo que ofrece y poder usted ayudarme a tener pacientes y yo darle toda la referencia que usted necesita para sus programas quien hizo eso solo Dios hermanos pero tú estás preocupado que Dios no te va a abrir puertas y que Dios no va a hacer esto ¿cómo que? ¿por qué no? si Dios es el más poderoso del universo el más conectado del universo ¿cómo que Dios no puede? Dios sí puede Dios puede todo diga que está a su lado Dios puede todo el tiempo es tiempo entonces de discernir la tarea tu tarea mejor dicho oír va y crack es oír no solamente oír pero hacer el llamado de Dios es uno de los retos más grandes para nosotros eso es tremendo hermano el reto que está sobre nosotros ¿cómo sé cuál es mi llamado? cuando lo que queremos hacer se encuentra con lo que se necesita hacer ahí es donde Dios quiere que estés yo voy a repetir esto porque alguna gente yo puedo hablar de esto ahorita y yo no quiero que tú saques de aquí todavía confundido sobre tu llamado hay gente que quiere oír una voz tener una visión el ángel que se le presente en la sala ¿verdad? hermanos todo empieza con tu actitud hacia Dios y por eso queremos hablar de vallicrá porque es ¿qué le ofreces tú a Dios? o sea es como una pareja cuando se enoja y dice perdóname perdóname Carlota ¿verdad? porque aquí nadie se llama Carlota entonces perdóname Carlota perdóname ok te ofendí perdóname ya que tantas veces tengo que pedirte perdón así no es ¿verdad que no? es bueno yo voy a decir algo pero luego dejo a los hombres que ellos digan ¿verdad? es como si si yo aquí mi esposa ¿verdad? Leticia Leti ya ve como me corrigió rápido ¿verdad? entonces si yo tengo una diferencia con ella nos enojamos ¿verdad? ¿cuántos saben que los matrimonios se enojan? excelente porque te dan amor bien a los patrullos y dicen ellos deben de ser ángeles en la casa ¿verdad? entonces mira lo que sucede es esto ¿verdad? ella está enojada ¿y qué hago yo? ¿qué debo de hacer? nada más decir perdóname ya que tienes Leti vas a seguir amargada ¿o qué? entonces Leti dice nombre este carancho ¿verdad? entonces ¿qué debo de hacer? porque yo tengo que saber cómo ella quiere ser amada ¿cómo quiere ser amada? entonces ¿qué debo de hacer Araceli o aquí el caballero? ¿debo de qué? si yo sé que a ella le gusta la flor digo Leti perdóname aquí estas flores especialmente para ti o le digo Leti ¿tú sabes qué? te quiero sacar a comer en el lugar favorito tuyo perdóname entonces dices perdóname ¿verdad? Leti este quiero este darte un nuevo anillo y a ver así ¿usted no entiende? ¿cómo acercarte a ella que ella pueda recibir tu perdón con una ofrenda? eso de que si a lo pelón no ¿ok Roberto? perdóname mujer perdóname tú sabes que te quiero y para qué más quieres saber más o está leyendo el periódico ¿verdad? y de repente pasa ella y él se baja el periódico y dice dicho de paso perdóname ¿ok? Carlota sigue leyendo el periódico otra vez ¿no? y la chava dice híjole dame una piedra ¿usted me entiende? porque esa manera de pedir perdón nomás no ¿por qué? no hay nada que suavice la palabra perdón no hay nada que lo suavice hermano no hay nada que diga y más que nada más que el suavizar es ¿qué tanto del corazón viene este perdón? ¿qué? recuerden miren el ejemplo del padre miren el ejemplo del padre nos amó tanto que dio a su único hijo para que se sacrificara por nosotros esa ofrenda lo que hizo Dios fue ofrendó a su hijo por nosotros para darnos la oportunidad de ser perdonados que padre ¿no? ve la cercanía como Dios se acerca a nosotros y dice hijo los quiero perdonar y le voy a ofrecer algo mi hijo aprendan ese patrón hermano ¿quieres pedir perdón? muestra tu corazón con una ofrenda primero y luego di perdón muy bien excelente ejemplo de ese ¿verdad? míralo míralo el ejemplo y eso es de hermano hermano ni es de la mujer es de hermano hermano ¿verdad? le manda un montón de camellos corderos este vacas este no era un chorro de cosas que le mandaba hermano y pidiéndole perdón a su hermano ¿qué tal? por eso vamos a aprender los regalos vamos a aprender hoy las ofrendas ¿qué simbolizaban las ofrendas? ¿por qué? porque este tenía que venir a alguien que quería ser perdonado con una ofrenda un cordero un palomino este cereal trigo venía con esa ofrenda le decía al sacerdote este algunas eran ofrendas de paz otras eran que tenían que ver con un pecado y tenía que confesar su pecado ¿verdad? ¿alguien levantó la mano? ah sí y arrepentirse es un reconocer que estuviste mal ¿verdad? ya hay una actitud del corazón para pedir perdón y ser restaurado porque la idea de todo esto es restauración y ahora lo que quiere es restaurarnos como pueblo de él ¿verdad? cuando no quiso obedecer Israel ¿qué les pasó a Israel? los dispersó ok no me quieren obedecer van a sufrir en todas partes del mundo ¿y qué es lo que está pasando actualmente? israelitas sufriendo en Francia judíos sufriendo en X partes del mundo Australia Estados Unidos ¿dónde están? ahí los están atacando atacándole los negocios ¿por qué hermanos? porque ellos Dios los está llamando ¿a qué? a restauración como pueblo a regresar a identificarse como pueblo de Dios y dejar esa identidad que adoptaron en el mundo donde fueron a los países donde fueron ¿si? yo quería leerle Jeremías 7 yo cuando estaba estudiando esto este el señor me llevó a Jeremías 7 y este verso 1 pero el enfoque es el verso 13 yo quiero hermano que ustedes sean gente bendita gente que de veras entiendan cómo acercarse a Dios esa es la meta hermano aquí hoy porque algunas veces nosotros no sabemos cómo hacer eso y muchas veces nos cuesta este y nos toma mucho tiempo en recibir una respuesta de Dios y muchas veces porque no sabemos acercarnos a Él recuerden que la mujer del flujo de sangre ella no estaba supuesta acercarse a nadie porque esa enfermedad que ella tenía ella ni podía estar en público por ella se atrevió solamente a que tocar el borde de su manto su sit sit y dijo si sólo pudiera tocar su manto seré sana si hermanos no se tiró encima a Yeshua no se le tiró encima ella sabía hasta dónde podía en su fe verdad ahora fíjate aquí lo que dice las palabras de Jeremías hijo de Isías de los sacerdotes que estuvieron en Anatot en tierra de Benjamín palabra de Yahweh que le vino en los días de Josías hijo de Amón rey de Judá en el año décimo tercero de su reinado le vino también en días de Joaquín o Joacín hijo de Josías rey de Judá hasta el fin del año undécimo de Sedequías hijo de Josías rey de Judá hasta la cautividad de Jerusalén Jeremías 1 ah perdón es que estoy leyendo el 1 quería empezar más antes pero está bien no estoy mal hermano es el 7 había empezado en el 1 estaba emocionado ya con Jeremías de la vida de él verdad capítulo 7 verso 1 palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo ponte a la puerta de la casa de Yahweh y proclama allí esta palabra y di oí palabra de Yahweh todo Judá los que entráis por estas puertas para adorar a Yahweh así ha dicho Yahweh de los ejércitos Dios de Israel mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar recuerden que Dios siempre quiere morar en ti tú eres el tabernáculo y él quiere morar en tu casa si no no fieis en palabras de mentira diciendo templo de Yahweh templo de Yahweh templo de Yahweh es este pero si mejoraréis mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo y no primieres al extranjero al huérfano y a la viuda ni en este lugar derramares la sangre inocente ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan hurtando matando adulterando jurando en falso incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis liberados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones escueva de ladrones delante de vuestros ojos que esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es aquí que también yo lo veo dice Yahweh andad ahora fíjese bien andad ahora a mi lugar en Silo donde hice morar mi nombre al principio y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel ahora pues por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas dice Yahweh y aunque os hablé desde temprano y sin cesar y no oísteis y os llamé y no respondisteis entonces hermano Dios hoy nos está diciendo yo les estoy llamando quiero que me escuchen y que me respondan a lo que les estoy pidiendo que hagan hoy eso es lo que está diciendo esencialmente verdad y lo pueden leer luego hasta el verso 18 verdad dice en el verso 14 haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre en la que vosotros confiáis y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo recuerden hermanos que la cuestión aquí es recuerden que él quería habitar con su pueblo verdad y él quería que su pueblo habitar en él si por eso Pablo dice en él todo lo puedo en Cristo verdad todo lo puedo en Mashiach que me fortalece en él busque todas las frases que dicen en las letras del apóstol en él en él en él tú sabes lo que quiere decir en él eso quiere decir yo quiero que tú habites en mí y si tú habitas en mí y tú habitas en mis palabras quiere decir que si tú habitas en mí habitas en mis palabras habitas en mis mandamientos eres obediente a mi instrucción yo me aseguraré que lo que yo prometí a Abraham se cumplirá en ti porque tú vienes a ser ¿qué? de los lomos de Abraham y tú eres parte de mi pueblo entonces todo lo que le dije a Abraham se cumplirá en ti Galatas 3.29 ¿ah? entonces primero yo tengo que aprender a habitar en él para que entonces yo pueda que caminar con él y pueda él caminar conmigo primero no es ven a mí es yo voy a ti yo quiero morar contigo ¿verdad? hizo el tabernáculo y luego ¿qué? pasó después que hizo el tabernáculo que lo acabó la gloria de él llenó el lugar que ni Moisés podía entrar cuando ya la gloria de él llenó ese lugar y se levantó esa gloria y se formó una nube entonces le dijo Moisés entra ahora mi presencia está sobre este lugar ya lo llené ahora está sobre este lugar entonces cuando yo decido caminar en él con él y por él entonces su presencia empieza ¿qué? a estar sobre mí que dice que la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos ¿quién estaba sanando a los enfermos? la sombra de Yahweh sobre Pedro la gloria de Yahweh sobre Pedro estaba sanándolo ¿ok? entonces dice en el verso 15 os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos a toda la generación de Efraín tú pues no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración ni me ruegues porque no te oiré también hay una referencia a esto en Jeremías 44 de 17 al 23 no ves no ves lo que esos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén Yerushalayim los hijos recogen la leña los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos y para provocarme a ira es decir que estaban dando a veneración adoración a un falso dios y estaban bien envueltos en eso en recoger la leña encender la leña a la mujer amasarla la harina y prepararla para que ofrecerla a la reina del cielo exactamente porque casi siempre que es lo que sucede dependiendo de los padres que es lo que ellos inculcan a los hijos es lo que los hijos van a practicar si que le estás inculcando a tus hijos que les estás enseñando sacas tiempo para ellos o nada más los dejes que la tele los estés ahí cuidando ahí juegan un rato con el como se llaman aparatos esos Nintendo cual es el otro ustedes que saben más Xbox que más Gamecube bueno ese ya está viejito verdad usted me tiene manos entonces en esos aparatos están ahí tres horas matando muchas veces están matando a toda clase de gente no los 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 este aliens como le llaman extraterrestres y todo ese rollo verdad y este o si no un mismo humano lo está matando verdad a otro humano lo está matando ahí aunque sea ahí o lo están disparando tres horas polo tres horas jugando ese rollo dile sabes que te doy media hora y déjame ver que es lo que vas a matar no a menos que sean enemigos no sé pero mira lo que yo te quiero decir con esto es que tú tienes que dar un punto que tú sabes la palabra no puede fallar zoom zoom sacar el tiempo la palabra léesela que oiga que oiga porque la palabra es vida la palabra es instrucción la palabra es vida y tú la puedes leer y aunque estén así yéndote así sin ganas no importa la palabra está entrando porque la palabra es vida la palabra es vida dígale ahí que está a tu lado la palabra es vida entonces tú tienes que ayudar a tus hijos a que reciban esa palabra no puedes dejarlo tantas horas en eso y luego tú quieres que Dios haga milagros con ellos come on como dice en inglés por favor tú tienes una responsabilidad por eso eres padre ¿no? tú tienes una responsabilidad ahora vámonos a a ver el libro de Vayikra regresen a Levítico en Levítico hermano que es Vayikra ahí tienen la hoja no sé si si todos tienen la hoja pero si la tienen es esta que está aquí que dice Sefer y Vayikra o sea el libro de Vayikra el rollo vamos a ver los temas de los capítulos para que ustedes los puedan estudiar más tarde después de salir de aquí si usted quiere lo puede ver el holocausto y la ofrenda de flor de harina entregándonos a Dios de todo nuestro ser muriendo al mundo para vivir para Dios entonces aquí vemos tres cosas inmediatas que son temas de los capítulos que van a cubrir el holocausto y la ofrenda de flor de harina entregándonos a Dios de todo nuestro ser muriendo al mundo para vivir para Dios por eso es que recuerden si el trigo no muere no puede dar fruto ¿verdad? entonces tú tienes que morir a tu yo para poder dar fruto del espíritu para que Yahweh Dios se manifieste el fruto de la vida de él en ti empieza a manifestarse hermano tienes que morir a tu yo tienes que morir al mundo ¿verdad? algunas características son los patrones de vida espiritual de Levítico siguen aplicándose hoy en día como el día que escribió el libro de Vayikra ¿cuáles son las características? un libro sobre quién sobre cómo quiere Dios que le adoremos sirvamos y acerquemos eso es muy importante que tú lo aprendas hoy tú quieres respuestas tú quieres resultados con Dios aprende estas tres cosas cómo servirle cómo adorarle cómo servirle y cómo acercarte a él tienes que entender esos protocolos si tú no entiendes eso hermano está tirándole así es como alguien que tiene una pistola más está tirando así a ver a ver qué le pega ahí ya cruzó el venado siete veces y todavía no lo ha pegado ¿verdad? y zoom, y zoom, y zoom así no es ¿verdad? tienes que meterte en un lugar que el venado no te vea ¿correcto? ¿cuántos han cazado venados? ok, tienes que meterte en un cúbico así que lo tienen alto y ahí tiene una rendijita abierta y estás ahí y ya lo viste y de aquí ya ¡paz! es el blanco ¿verdad? ¡paz! si le pegas ¿no? y tienes que pegar en un lugar correcto que es por el lado aquí que tiene que penetrarle directo al corazón para que lo tumbes porque además si le pegan la cabeza o le pegan por otro lado ya para cuando lo hayas ¿quién sabe? porque el animal se empieza a correr ok tienes que pegarle que lo tumbes ¿sí? ahora fíjate bien con Dios hermano usted tiene que aprender usted quiere tirar usted quiere llegar al blanco con Dios tienes que aprender a adorarlo tienes que aprender a seguir a servirle y aprender a acercarte a él ¿verdad? número 2 la santidad se menciona más veces que en ningún otro libro 152 veces se menciona la palabra santidad en el libro de Levítico está en el centro de la Torah entonces está Bereshit Shemot y Vayikra y luego está Números y Deuteronomio ¿verdad? Bamidbar y Devarim ¿ok? no es para leerse este libro por eso es que la gente casi no no leen mucho Levítico porque lo miren y dicen no hombre como una señora es el menos estudiado de todos los libros hermanos porque la gente mira ah esto es para los levitas pues yo ni soy levita y ni hay templo ni para qué voy a leer esto pero no es para todos como dice ahí en Levítico Vayikra 19.2 es para todo el pueblo de Israel esto lo que está diciendo aquí es para todos nosotros nada más que tenemos que estudiarlo ¿cuánto le gusta leer? levanten la mano a ver perfecto ahora déjame preguntarle otra pregunta ¿cuánto le gusta estudiar? ya son menos manos ¿verdad? porque una cosa es leer algo y otra cosa es estudiarlo hermano ¿si? yo puedo ser un abogado y leo el problema leo el la acusación ¿no? ah esta es la acusación ok y lo dejo ahí nada va a pasar pero ahora que tengo una gente que trabaja conmigo y dice vete e investiga esta situación vete e investiga fulano investiga aquel investiga esa compañía investiga aquel ah imagínate ¿cómo tú puedes ganar un caso si no lo investigas? no lo puedes ganar hermano ¿qué le vas a decir al juez? no vas a convencer al juez de nada yo leí el asunto juez ah y esa gente que están diciendo están mal bueno pruébame que están mal no es para leerse sino para estudiar y llevar la aplicación correspondiente a nuestra vida ¿verdad? entonces yo estudio algo para aplicarlo a mi vida no es para estar apuntando a la gente diciendo ¿por qué no estudiaste? ¿por qué no te acercaste más a Dios con Levítico? hermano yo nada más te enseño la palabra y tú haz lo que quieras con ella si no haces nada con ella es como el abogado que nada más le dio el caso y dijo ni modo voy a seguir comiendo los tacos ahorita no tengo tiempo para estudiar esto hay gente que no estudia en la Biblia hermano y quieren que Dios los bendiga los guíe los sane les haga ¿cómo? si no la estudian no saben ni cómo acercarte a Dios si no saben ni cómo acercarte a Dios ¿cómo quieres que Dios te ayude? nada más porque sí nada más porque ya entraste al reino todos los ciudadanos que hay en México todos tienen los mismos derechos ¿no? sin embargo no todos disfrutan los mismos derechos porque no saben algunos no saben los derechos que tienen Levítico no es solo sacrificio y sangre va mucho más allá nos va a ayudar a entender mejor la obra del Mesías el énfasis de la reconciliación y la relación con Dios porque la cuestión aquí es que Dios quiere que tener reconciliarte contigo para poder tener una comunión otra vez una relación contigo hermanos yo siempre le he dicho a ustedes que nosotros no estamos promoviendo una religión estamos promoviendo una relación con Dios porque es lo más práctico si tú quieres algo que funcione para tu vida tú tienes que estudiar cómo eso puede funcionar para ti si algo no funciona para ti tú no vas a seguir haciéndolo ¿verdad que no? digo tú no puedes tener el mismo plan y tener y querer diferentes resultados es como la gente que siguen haciendo lo mismo repetido a veces y quieren el diferente resultado o sea quieren un mejor resultado tienes que cambiar lo que estás haciendo para que tengas otro resultado así es la vida ¿no? bueno uno que ha estado en venta sabe ese asunto ¿verdad? si yo sigo haciendo lo mismo y no tengo resultado yo tengo que cambiar el plan para tener otro resultado no puedes seguir haciendo lo mismo entonces el énfasis es ese la reconciliación y la relación con Dios ese es el énfasis ahora en este en este libro de Valle y Crá hermano vamos a ver que la palabra que se enfatiza bastante dijimos 152 veces está la palabra santidad sin santidad nadie verá a Dios ese es el énfasis de Levítico sin santidad nadie verá a Dios ahora recuerden hermanos que cuando nosotros porque él dijo los mandamientos bueno hay 10 principales ¿verdad? pero todos los mandamientos cuelgan en dos ¿recuerdan? amar a Dios con toda tu corazón toda tu mente y toda tu fuerza y el segundo es semejante a ese amar al prójimo ¿cómo? ¿cómo? como a ti mismo tú te quieres ¿cuántos se quieren aquí? hay algunos que no se quieren entonces por eso no tratan al prójimo muy bien ¿correcto? ¿quién es tu mayor prójimo? el próximo ¿cuál es el más próximo a ti? el que está más cerca a ti ¿cuál es el que está más cerca a ti? ella la más cerca a mí como yo trato a ella se reflejan como trato a los demás ¿correcto? entonces si yo hago eso ¿qué va a suceder? yo voy a invitar a Dios a ser parte de mi vida y poder operar una obra de santidad en mí ¿si? por eso él dice yo quiero que mi pueblo sea santo porque si nos tratamos de acuerdo a la palabra vamos a operar en su santidad si no operamos de acuerdo a la palabra y no tratamos al prójimo como nos gustaría que nos trataran a nosotros no podríamos ¿qué? operar en santidad ¿ok? ahora fíjate en este libro habla de consagración total y eso explica el origen del nombre bueno el nombre Vayikra que es llamado a ¿verdad? levítico en griego pues es levitas pero Vayikra nos enseña como vivir agradando a Dios esa es la cuestión ¿cómo puedo yo vivir agradando a Dios? como por ejemplo para yo tener una relación buena en mi casa ¿cómo yo puedo vivir agradando a mi esposa? yo quiero tener una buena relación en mi casa yo quiero tener paz en mi casa ¿cómo puedo yo vivir agradando a esta mujer? tienes que aprender eso ¿no? eso ¿cómo viene? por relación ¿verdad? por comunicación por no esconder cosas ahorita no voy a hablar de matrimonio pero le estoy dando un poquito de ayuda ¿verdad? si estás este batallando el llamado tiene que ver con el llamado de hacer o primero oír y hacer repitan esto conmigo yo tengo que aprender a oír para hacer Levítico 19 2 es un resumen del libro de Vayikra en este verso aquí nos deja ver que este libro no era nada más para los levitas era para toda la congregación de Israel o sea aprende a vivir como él quiere como él nos él lo desea yo tengo que aprender a vivir como él desea que yo viva delante de él no como yo quiera es importante como entonces acercarte a él por eso hermanos este hay gente que dicen ¿cuál es la canción esa secular? a mi manera ese de Francis de Frank Sinatra ¿verdad? y que es lo que él enfoca ahí que a su manera él hacía que él vivió su vida a su manera ¿verdad? y así hay gente que quieren vivir en consenientes a su relación con Dios ellos quieren vivirlo a su manera ellos quieren tener una relación con Dios a su manera algunos dicen es que yo amo a Dios a mi manera pues está muy mal porque Dios nos llamó él no quiere ¿cómo te vas a acercar a él? si tú quieres vivir tú quieres amar a Dios a tu manera esa es la manera de él que tú lo vas a amar y eso es lo que es Levítico Levítico te enseña cómo acercarte a él cómo amarlo a él en la manera que él quiere en la manera que él quiere no como yo quiera como él quiera ¿verdad? por eso la gente tú lo ves tan confundido ¿verdad? este yo amo a Dios a mi manera adoro a todos estos dioses falsos pero amo a Dios también o sea amo a la Virgen amo a Lupe amo a José no Arimatea no de Porres Martín de Porres ¿verdad? amo al otro al fulano otro al fulano otro y te dan todo como dijo una señora cuando estabas en Sam's que vine a hablarle porque la vi en una silla de esa de motor y le digo ¿cómo estás señora? ¿y cómo le ha ido? y me espera explicar y dice mira cuando estaba allí mi doctor es musulmán y él me dijo pues ora a tu Dios hombre que te sane y pues le oré a Lupita le oré a Judas le oré a Martín y por fin le oré a Dios y bueno ya me alivié tantito usted me entiende hermano porque la gente tienen unas ideas tan equivocadas como si Dios necesita la ayuda de toda esta gente para sanar a alguien porque no saben acercarse a Dios porque no saben amar a Dios a la manera de Él y mientras tú no aprendas a amar a Dios como Él quiere que le amas vas a tener problemas que no va a haber respuestas Dios no te va a escuchar Dios no va a hacer mucho por ti porque tú no entiendes que a Él se le acerca de cierta manera ¿ok? ahora vamos a ver aquí en el Levítico 2 vayan al capítulo 2 de Levíticos o de Bayicra estamos bien con el clima hermano alguien tiene calor Levítico capítulo 2 excelente este capítulo aquí vamos a ver este las diferentes clases de ofrendas para acercarse a Dios en el capítulo 2 empezamos ahí con el verso 1 pero y luego vamos a bajar hasta el verso 16 pero el verso 1 cuando alguno persona ofreciere oblación a Yahweh su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijo de Aarón y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial ofrenda encendida de olor grato es a Yahweh entonces aquí hay vamos a ver los elementos que hay aquí en esta ofrenda de cereales perdón es la flor de harina aceite e incienso la flor de harina vamos a explicar porque Dios quería flor de harina flor de harina habla de muy primeramente la flor de harina es algo muy molido muy refinado flor de harina viene del trigo o del grano del trigo Yeshua dijo que si el grano de trigo no muere no puede dar fruto así es con nosotros tenemos que morir al mundo de desobediencia y paganismo para dar fruto de la vida de Dios en nosotros entonces tenemos que pasar lo que pasa el trigo tres etapas pasa el trigo para que tú lo puedas consumir mejor es primero el trigo es recogido luego el trigo es triturado y luego el trigo es molido para ser presentado delante de Dios como refinado es decir yo entiendo que esta ofrenda Dios nos está diciendo sabes que ustedes tienen que aprender a llegar a este punto donde ustedes pueden ofrecerme ese trigo molido o sea que habla eso donde tú has pasado por toda la prueba del sufrimiento de todo lo que te y todavía tu fidelidad a Dios tu amor por Dios tu anhelo por Dios no se ha acabado Yeshua en perdón Isaías en el capítulo 53 de Isaías dice que Yeshua fue molido por nuestros pecados fue molido por nuestros pecados el mismo pasó por el proceso hermano de esta ofrenda el fue molido por nuestros pecados para presentarse delante de Dios el Padre entiende lo que estoy diciendo hermano fue perseguido fue triturado como que no lo azotaron cuantas veces le jalaron la barba le pusieron corona de espina lo azotaron las espaldas triturado hermano bueno la piel de él quedó así desecha hermano y por fin molido crucificado en el madero ¿por quién? por nuestros pecados ¿y qué sigue después que dijo que fuimos molidos fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga la llaga grande fuimos curados entonces usted ve el patrón aquí hermano recogido lo mandó a la tierra este es mi hijo ¿qué? ¿qué? no lo aceptaron triturado cada rato nos estaban persiguiendo y diciendo falsedades de él cada rato estaban ahí sobre él contra él ¿quién? los fariseos y no todos los fariseos eran malos ¿verdad? hay diferentes clases de fariseos pero una clase de fariseos se levantó contra él ¿verdad? entonces no solamente ya que lo tomaron injustamente ¿qué? pidieron su muerte ¿verdad? y cuando ya lo suelta este ¿cómo se llama él? Pilato ¿qué pasa? lo azotan le hacen cargar el madero ¿verdad? le hacen todas las perversiones o sea todo lo que le azotaron todo lo que le dejaron el cuerpo triturado y luego por fin lo crucifican molido por nosotros ¿pero para qué hermano? para darte ¿qué? salvación para darte sanidad para darte esperanza ¿y para qué? hacerte de su reino parte parte de su reino como pueblo de Israel hermano ¿usted me entiende lo que alguna vez o sea esto es parte del proceso que pasamos para poder ¿qué? ser de olor grato delante de Dios por eso está el incienso ahí hermano tenemos que ser de olor grato diga conmigo yo tengo que ser de olor grato a Yahweh ahora vamos a lo que ya hablamos lo que representa la flor de harina ahora vamos a lo que representa el incienso el incienso son las oraciones y esto implica una vida de devoción una vida de morir a ti mismo tú tienes que ser una persona que te comunicas con Dios que te apartas con él y estás a sola con él algunas veces yo estoy a sola con mi mujer orando otra vez yo estoy a sola primero y luego me junto con mi mujer a orar pero tú tienes que hablar con Dios ¿si? deja que Dios hable a ti y te muestre tu conciencia porque hermanos tú vas a ser juzgado hermano por la manera en que estás pensando de Dios o por la manera que te acuerdas de Dios tú además te acuerdas de Dios cuando tienes una bronca pero Dios quiere que tú te acuerdes de él todos los días como tu padre que él es ¿verdad? recuerden que todos los días Yahweh Dios venía a hablar en el Edén con Adán todos los días hablaba con él eso tiene que ser ya un hábito de tú hablar con Dios ahora si tus hijos no te ven a orar si tú no oras con tus hijos si tú no tienes de emocionar con tu familia ¿qué le está diciendo a ellos? eso no es tan importante hijos mujer eso no es tan importante de orar eso no es tan importante de estar delante de Dios por favor ¿ah? entonces que tu familia empieza a criarse igual que tú ¿verdad? sin Dios sin comunicación sin relación con él y luego cuando se meten en drogas en borracheras y se meten en cuanto a problemas estás reclamando a Dios Señor ¿por qué? como si fuera la culpa de Dios ¿es no es culpa de Dios? el incienso una vida santificada a Dios el aceite entonces se mezcla con la masa con la masa de harina y ya que se meten al horno para estar delante de Yahweh para que de ese olor había tres opciones para cocinar esta masa ¿verdad? la podías cocinar en horno la podías cocinar en sartén o en cazuela era la manera que se cocinaba esto ¿verdad? de todas maneras la cuestión era que diera olor grato a Yahweh entonces la pregunta para ti es ¿eres tu olor grato a Yahweh? entonces con esa pregunta tú mismo te contestas y vamos al verso 12 donde Yahweh otra vez nos habla a través de este capítulo dice como ofrenda de primicias las ofreceréis a Yahweh más no subirán sobre el altar en olor grato la ofrenda de primicias y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda suya ofreceréis así entonces por eso es que en Shabbat hermano nosotros le ponemos un poquito de sal al pan ¿por qué? para recordarnos que todos nosotros tenemos pacto de sal con Dios y eso quiere decir que Dios nos guarda recuerden que en aquel tiempo no había refrigeradores los preserva entonces esa sal preservaba la carne hermano ¿verdad? por eso la ponía sobre la carne que ofrecían porque era era la que preservaba la carne ¿verdad? porque algunos sacrificios eran completamente que eran para Dios pero si eso ni los tocaba se consumían pero había otros que compartías ¿verdad? entonces hermano nomás para dejarles saber la importancia de este verso ¿verdad? que era una ofrenda de primicia pero una ofrenda que estaba sazonada con sal esa ofrenda entonces recuerden que somos la sal de la tierra usted sabe que nosotros somos los que preservamos el mundo y a la misma vez estamos diciéndole al Señor tenemos pacto contigo ¿verdad? que es lo que hace un judío ¿verdad? él echa sal en tu mano y él le dice dame tu salero yo agarro mi salero le echamos un poquito de sal en mi mano y tú le pones sal aquí a ver ahora mezcla aquí a ver ¿cuál es la tuya y cuál es la mía? no sabemos porque ya se mezcló la sal ¿verdad? quiere decir que entonces que tú eres mi mi hermano porque hice pacto contigo ¿sí? entonces recuerden hermano que el pacto con Dios siempre incluían sal ¿verdad? sal somos la sal de la tierra preservamos somos los que preservamos la humanidad si no la humanidad estuviera más desenfrenada que nunca porque alguien se para y dice estos son los principios de Dios estos son los principios de la palabra esto es lo que debemos hacer para que podamos vivir en paz para que podamos tener comunión para que podamos amarnos y perdonarnos y poder restaurar nuestras relaciones humanas y poder restaurar nuestra relación con Dios cuando hacemos eso hermano entonces entendemos que el mundo nuestro será mejor mundo ¿sí? yo quiero un mundo mejor no sé usted ¿quiere un mundo mejor? tenemos que someternos a la instrucción de Dios y como él o quiere que nos acerquemos a él entonces la sal preservaba la carne y no había como dije no había refrigeradores para preservarla es una manera de decir Dios yo voy a preservar los pactos contigo y también la sal daba sazón ¿cuántos usan sal en su comida? ok entonces quiere decir que a usted le gusta tener la sazón de la sal en la comida ¿verdad? una comida sin sal no sabe no sabe igual ¿verdad? verso 14 si ofrecieres a Yahweh ofrenda de primicias tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias entonces en el verso 14 esto es en referencia a buscar a Dios en espíritu y en verdad con todo tu corazón estas ofrendas representan una vida de entrega a Dios el verso 14 representa una vida de entrega a Dios usted tiene que aprender a entregar su vida a Dios decirle porque la gente dice vienen al Señor bueno ustedes ¿quién va a recibir a Yeshua hoy? yo yo me entrego ok recuérdate lo que dijiste que te entregabas entonces la pregunta es ¿de veras estás entregado? ¿y tú sabes por qué alguna vez no estamos entregados? porque no entendemos lo que sigue desde el momento que tú recibes a Yeshua porque no entiendes lo que sigue que es la conversión para que puedas tener una entrega por eso tenemos el curso de la conversión para que una vez que tú recibes a Yeshua puedas pasar por la conversión de lo que tú dijiste con tu fe que tú confesabas a Yeshua como tu Señor y Salvador el que perdonó tus pecados entonces de esa manera ¿ahora qué? tú empiezas a caminar en lo que tú dijiste que quería caminar pero como no sabes entonces la conversión es para qué empiezas a entregarte completamente a Dios si eso no lo haces no puedes entonces ¿qué? agradar a Dios porque nada más dijiste algo que ahorita no puedes vivirlo porque no sabes cómo así de sencillo es hermano usted tiene que aprender a vivir agradando a Dios ¿y cómo es eso? cuando yo digo mi alma ¿qué dice el Salmo 19.7? Mari ¿qué dice el Salmo 19.7? no no te acuerdas es parte del curso de conversión no 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 bueno aquí lo que han pasado el curso de conversión ¿qué dice el Salmo 19.7? la ley de Yahweh es perfecta que ¿qué? convierte el alma entonces si si la instrucción de Dios no está en mí para yo saber la ofrenda que le voy a dar ¿cómo voy a agradar a Dios y cómo voy a caminar con Él? si no tengo la instrucción que me ayude a caminar con Él y que me ayude a presentarme agradable delante de Él ¿estamos de acuerdo hermanos? ok seguimos con el verso estamos en el 14 ¿verdad? ok recuerden que hermanos que estas ofrendas eran voluntarias Dios no te obliga a darlas es voluntario tu servicio a Dios y tu entrega a Dios es dígalo conmigo voluntario esto es voluntario si tú no quieres nadie te va a obligar ni Dios te va a obligar del 14 al 15 seguimos dice y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso porque es ofrenda a Yahweh ¿verdad? entonces aquí en el 15 esta era una manera de presentar tu ofrenda el grano entero o en espiga también si tú no tenías cómo molerla ¿verdad? entonces lo presentabas como grano entero o como espiga también lo podía presentar así Dios lo que quería era ver tu corazón ¿qué es lo que Dios quiere ver? tu corazón hermanos si tú no no tienes un corazón para agradar a Dios entonces tú no te presentas delante de Él con esta actitud que estamos hablando a ti con este tipo de sacrificio no que vas a presentar esto ahorita lo que está hablando es de tu corazón cómo te vas a presentar delante de Él ¿verdad? confiesas tu pecado pides perdón y dices señora quiero saber tu instrucción para yo poder vivir una vida que sea agradable a ti ¿si? que vas a fallar algunas veces si ¿cuántas veces falló David? pero el corazón de David era para agradar a Dios por eso dice que el corazón de David era como el de Dios porque tenía un corazón para obedecer para reconciliarse para pedir perdón para restaurar su relación con Dios hay gente que pueden durar es como los matrimonios ¿verdad? que tuve gente que se enojan en el matrimonio y están tres días sin hablarse ¿no has visto un matrimonio así? tres, cuatro, cinco días una semana no se hablan se pasan entre medias y dicen dame el café ya está lista la comida ya me lavaste los calzones y tú dices ¿qué onda con este? ok entonces estas ofrendas representan una vida entregada a Dios verso 16 y el sacerdote hará al del el memorial de él parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso es ofrenda encendida para Yahweh Yeshua es la flor de harina que fue desmenuzada a lo sumo para poderse presentar delante de Dios Padre para santificar su vida ¿si? molido por nuestros pecados vayan conmigo al capítulo 12 de Romano cuando Pablo habla de lo que está hablando aquí en Romano 12 está refiriéndose al Levítico no sé si ustedes habían dado de cuenta que Pablo estaba usando el lenguaje del templo cuando se ofrecían las ofrendas ese es el lenguaje que él usa en Romano 12 es exactamente porque ¿qué? él quiere que tú te veas en ese en ese templo que es tu templo él quiere que tu templo se vire en estas ofrendas ok vamos a ver vayan conmigo a Romano 12 ya voy a acabar ¿cuánto dicen amén? Romano 12 empezando con el verso 1 Romano 12 entonces antes de acabar hoy con Romano 12 Damale Guadal las 5 otra vez lo voy a repasar a las 5 clases de ofrendas para que usted tenga entendido claramente lo que es las ofrendas no se vaya aquí confundido no, no sé del becerro el que la harina y que luego el que este no, estoy confundido hermano por eso vas a secar el resto de este día leyendo Levítico y estudiándolo yo te estoy dando una ayuda por eso estoy dando las hojas ¿verdad? no te vayas ahora a la tarde a ver este el monstruo no sé qué van a ver no sé ni qué hay en la película yo algunas veces tú sabes lo que me gusta ver es la vida de los judíos la cultura de los judíos y las cosas que pasan me gusta ver ya ves que los judíos tienen un matchmaker ¿cómo se llama eso de ti? casamentera así es ¿qué se dice? ándale y esa señora pues ellos van a ella para que ella le busque a alguien que más o menos sea lo que él está buscando o ella está buscando ¿verdad? entonces lo citan para tal día oye tal día te vas a ver con ella en un lugar donde ahí van a hablar y no se pueden tocar ni las manos ahí no hay que hay la manita no 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 nada nada de tocar de nada ok tú te sientas allá y yo me siento acá y ahí tomamos una soda un café un pastelito y se acabó ok y tiene la señora acá por acá la que está llegando a este asunto ella está a una distancia además está viendo ¿verdad? que no violes nada ¿verdad? entonces ahí se hablan fíjate mi interés es honesto los intereses tuyos son estos y aquel y la verdad y la verdad ah sí y bueno vamos a verlo otra vez y vamos a verlo otra vez y vamos a verlo otra vez pero en esa manera ok y luego quizás ya para la cuarta o la quinta vez le gustó al señor y la señora la jovencita le gustó a él y dicen vamos a casarnos y se prepara la boda ¿usted me entiende hermanos? entonces ellos creen mucho lo que hemos dicho muchas veces la ley del contacto y transmisión lleva a muchas cosas y no dura más de seis meses ese tipo de ¿cómo le llaman esto? engagement no engagement este compromiso no dura más de seis meses ya los seis meses es porque tú estás listo para todo lo que tiene que ver con la boda y dónde vas a llevar a esa señorita no es así de un chorro de años y años y años y ya llevan veinte años casi de novios cálmate oye ya ya párale bueno no tanto estoy exagerando ¿verdad? pero así siete, cinco, seis y ya ya casi se conocen cuando se despiertan ya espérate ya ya decide si o no es si es o no es este o esta persona ¿verdad? si es o no es no pues todavía tengo dudas si todavía tienes dudas después de siete años o cinco o cuatro no sé ya suelta eso ¿cómo vas a seguir teniendo dudas de esa relación? si la tienes solita y ya lleva cinco años órale hermano ya cut it hay gente que se casan diciendo Dios lo va a cambiar vas a esperar un buen rato hermanito por eso ellos se ven así para verse si son compatibles de las relaciones y si los intereses son iguales y si si es algo que quieren estar ahí ¿verdad? hermano porque es que es que es una es una decisión grande ¿verdad que sí? es una decisión importante ¿verdad que sí? no es así nada más porque tiene el pelo largo y camina bonito así no es porque la señora le pregunta ¿cómo no te importa si tiene un poquito de pancita? ¿no te importa si está pelón? ¿no te importa si la señorita usa pantalón? porque también le preguntan eso todo eso le preguntan hermanos para poder llegarse a lo más adecuado de lo que está buscando la jovencita o el joven hermanos si Dios quiere lo mejor para ti ¿no es cierto? ¿cuántas veces estemos cerrados al blanco hermano? por no seguir la instrucción de Dios ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios porque no seguimos la instrucción de Él? porque no hemos aprendido a agradarle a Él nada más nos queremos agradar a nosotros somos egoístas nada más a mí lo que me cagan bien a mí de allá además a mí no me importa lo que me caga bien a mí sí yo 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 así no es ¿verdad? ahora vea conmigo Romano 12 interesante lo que dice aquí cuando lo vea a la perspectiva de Levítico Levítico 2 usted dice tiene sentido lo que está diciendo Pablo ¿verdad? ¿qué dice Pablo? así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que ¿qué? presentéis léalo conmigo hermano presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ¿qué acabamos de decir? que tú presentas una ofrenda que es agradable a Dios y que es de dolor grato a Dios ahí está ¿de dónde lo está sacando Pablo? de Levítico 10 verso 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de que la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable ¿y qué? perfecta porque Dios quiere llevarte a perfección con Él Él quiere que la relación sea tan tan perfecta tan bien que fluya Dios contigo imagínate Dios fluyendo contigo lo tremendo que tú vas a hacer ya hemos visto gente de ese ejemplo ¿verdad? a Smith Wigglesworth que levantó a 17 muertos ¿ah? gente que fluía con Dios cuando se le murió la esposa le dijo Dios Yahweh mi esposa se murió antes de yo llegar a la casa no es justo yo no me despedí de ella regresa mi espíritu al cuerpo y luego regresa y le dice a la esposa ya estaba yo gozando allá ¿qué querías? le dice no espérate no te despediste de mí yo estaba ministrando y yo cuando llegué estabas muerta ¿cómo es eso? no tuve chance de despedirme y ya habló como dos horas con ella y le dijo las cosas que ya estaba viendo en el cielo y delante de Dios y cómo estaba tan precioso eso y ya a las dos horas dije ok ok este no sé cómo le dijo amada mía no sé cómo pero le dijo está bien puedes regresar y se despidió de ella y ella regresó eso es fluir con Dios eso es fluir entonces hay una buena relación cuando eso sucede ¿verdad que sí? o sea tú conoces quién es tu Dios no estás te tuveando así como que hoy sí hoy sí creo mañana no vino la prueba ya no creo que Dios está conmigo vino la enfermedad quién sabe quién sabe si Dios sana ok vamos a seguirle digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios se partió a cada uno porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros pero todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en machía y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profeta úsese como a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña la enseñanza o el que exhorta la exhortación o el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría ver como los dones tienen que manifestarse cada don tiene una manera de manifestarse hermano para que agrade a Dios está bien claro no lea todo ese capítulo 12 está tremendo y nos ayuda a nosotros a entender lo que está diciendo en Levítico porque Pablo era si podemos decir alguien un doctor de la ley ok por eso dice Pedro de Pablo dice Pablo es difícil de entender a menos que tú entiendas la Torah a menos que tú hayas estudiado la instrucción tú no vas a entender muy bien a Pablo cuando Pablo está diferenciando entre la Torah la ley oral y la ley escrita o la ley de la Torah no lo van a entender verdad hay ciertos versos de lo que habla Pablo que tú lo lees y tú dices este hombre está en contra de la ley pero no está en contra de la ley de Dios está en contra de la ley de los hombres que quieren que cambiar lo que dice ahí en la Torah verdad o quieren usurpar la autoridad entonces Romanos está muy conectado con el libro de Levítico que Dios nos ayude a presentarnos con una vida santa agradándole a Dios en lo que hacemos ok ahora para darle un repaso hermano este que hora tienen ustedes ahí no sé por qué reloj mío cuando crucé a México se retrasó una hora ok cuando usted resume los sacrificios que nos detallan en este libro logra lo siguiente primero hablamos de la ofrenda voluntaria que se llama OLA O-L-A-H que tiene que ver con holocausto la ofrenda de holocausto era una ofrenda voluntaria y según los recursos de la persona se ofrecía un toro un cordero un pájaro sin defecto se hacía para expresar amor y devoción a Dios y para expiación de un pecado no intencional entonces la primera ofrenda tenía que ver todas estas cosas que está en Levítico Levítico 2.1 hasta el 16.6 14 al 18 y este yo le di esto ¿verdad? como acercarnos a Dios tienen el papel ese ahí está ahí está ahí está lo que le estoy diciendo hermanos nada más que me sigan ahí ahí está ¿verdad? el primero yo pensaba que que pues todos tienen pero vamos a repasarlo así rapidito oblación es la segunda minja esa es la ofrenda de minja o la oblación o una ofrenda voluntaria que se ofrecía a través de harina con aceite pastel o grano con aceite se hacía para expresar amor y agradecimiento y devoción a Dios amor agradecimiento y devoción ¿si? esa era la ofrenda minja la ofrenda la ofrenda de paz Shelem esta ofrenda es la última de las voluntarias y se entregaba según los recursos de la persona podía ser una cabra ganado o un cordero y se hacía para expresar paz comunión y gratitud a Dios ¿qué era la función aquí? paz comunión y gratitud a Dios ustedes saben que que tan diferente es cuando uno camina sin paz ¿verdad? yo siempre decía a la gente si no tienes paz en la decisión no la tomes hasta que tenga paz porque alguna vez la gente quiere que decidas por ello oye hermano ¿y qué te quiere decir de esto? ¿y cómo te quiere que debo decidir? ¿sabes qué? yo no te voy a decir tú tienes que decidir de acuerdo al Shalom de Dios dentro de ti a la paz de Dios dentro de ti esa es la que la que es basada en tu convicción y en tu relación con Dios ¿ok? número cuatro por el pecado Hatat la primera de dos obligatorias se hacía para expresar la confesión de un pecado no intencional y buscar perdón y lavamiento de Dios se entregaba un toro cabra pájaros o harina entonces Hatat era por algún pecado que algún pecado que ha cometido no intencional que tenías que confesarlo ¿verdad? si confesar es tu pecado dicen los evangelios y creyeras en Yeshua como tu Señor y Salvador serás salvo si confesar es tu pecado número cinco es la la ofrenda expiatoria que se llamaba Hasham Hasham ok Hasham también obligatoria se hacía a través de un cordero sin defecto para expresar la confesión de un pecado específico intencional o no confesando voluntariamente el propósito de todos estos sacrificios era lograr una comunión con Dios ¿cuál era el propósito? lograr una comunión con Dios eso era porque lo que tu quieres es que tener el oído de Dios lo que tu tienes es que Dios te escuche y diga si lo voy a hacer por ti hijo si seguimos aquí viendo esto el tiempo del primer pacto o el pacto original nadie se le ocurría acercarse a Dios sin algo en las manos sin un sacrificio que entregar por eso cuando tenemos la fiesta le decimos a ustedes hermano no venga con las manos vacías que le decía Paty vos otro día no tome tanta coca y de la coca que ya no toma guarda ese dinero para entregarlo en una de las fiestas que vamos a tener para que no venga con las manos vacías porque que es la cuestión de no venir con las manos vacías no mostrar agradecimiento a Dios por lo que Él te ha bendecido no mostrar que tu tienes mucha comunión con Dios porque no no vienes con nada que es lo que dijimos para cuando tú pedías perdón siempre que venían las personas con una ofrenda primero y luego pedían confesaban su pecado al sacerdote y pedían perdón pero primero entregaban que una ofrenda ya fuera un cordero un toro lo que fuera una palomina pero venían con una ofrenda hermanos de ahí se sostenían los levitas y para agelar el templo lo que hubiera que hacer en el templo de mantenimiento de ahí venía hermano ahora fíjate bien en lo que sigue diciendo el mensaje de todo lo que está claro el mensaje de todo esto era claro no te puedes acercar a Dios con las manos vacías no puedes ir a su presencia sin nada porque no eres lo suficientemente bueno éxodo 23 15 la fiesta de los panes sin levadura la celebraréis en el mes de aviv que es la fecha establecida y fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto de acuerdo con mis instrucciones 7 días comerán pan sin levadura y nadie se presentará ante mí con las manos vacías y ya se aproxima Pesach ¿verdad? ¿cuántos saben cuándo es Pesach? ¿Abril qué? 19 a la puesta del sol ¿verdad? es cuando empezamos a celebrar Pesach ¿verdad? ok cuando llegamos al pacto renovado nos queda claro que el sacrificio por el que entramos es el de Yeshua el Mesías y que sin él no hay acceso a Dios mira la explicación de Hebreos 10 al 1 al 22 ahí le doy chance este día ya que es Shabbat la solución de los sacrificios del Levítico era algo temporal y que no podía quitar los pecados el sacrificio de Mashiach es hecho una vez y para siempre Yeshua es sacerdote de sacrificio perfecto permitiendo que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones recuerden hermano que cada vez que yo me humillo delante de Dios y pido perdón yo estoy que limpiándome cada vez más cada falta cada falla perdóname Señor purifícame santifícame a través del sacrificio de Yeshua que fue el regalo del Padre para nosotros para nosotros recibir perdón ¿verdad? entonces lean estos besos lean esto que hemos dado hermano porque nosotros empleamos tiempo para entregarle estas cosas hermano no es así de que de que a ver a ver que voy a enseñarle a la congregación el viernes en la noche voy a buscar voy a buscar no hermano desde que empieza hoy en la tarde ya yo empiezo a indagar sobre lo que sigue de esta porción los capítulos hermano porque tú tienes que tener un amor por la instrucción ¿cuáles quiénes son los mejores abogados? los que saben lo que lo que saben cómo usar la ley a favor de esa persona o defender a alguien ¿usted me entiende hermano? algunos que son mentirosos ¿verdad? pero algunos que son honestos ¿verdad? entonces Dios quiere lo mejor para ti Él nos dio lo mejor que Él tenía Yeshua el Mesías Él es nuestro sumo sacerdote y abogado Él es el que aboga por ti delante del Padre ¿si? este el enemigo es tu acusador y el cada día está acusándote de algo que tú hiciste delante de Dios entonces tú tienes que venir y pedir perdón ¿para qué? ya eliminar esa acusación del enemigo contra ti ante el trono de Dios ante la corte de misericordia ustedes tienen que luego luego este los que quieran entrar en ese curso sobre la corte de misericordia me dejan saber porque hermanos cuando usted empieza a ver la 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 de Dios es un documento legal primero cuando usted entiende que es un documento legal y ya de ahí usted entiende todas las las insinuaciones o lo que implica usted obedecer a Dios entonces usted entiende la bendición que hay en cumplir con este documento legal ¿si? es más cuando tú seas juzgado estará basado en este documento así vas a ser juzgado así es provee el cordero ofrendó ahí está exactamente pero vio el corazón de Abraham su disposición de obedecer eso es lo que Dios busca la disposición de tu obedecer cuando él ve eso él dice órale ahí te va ah creía que había levantado la mano bastantes excepto las que están así como que la religión es mayor que la ley implementando este y casi aguando la la que es original si entonces lo importante en contra de la palabra claro que si hace poco pasaron una ley por ejemplo en el estado de Nueva York que como se dice este si un niño sobrepasa el aborto o sea hazte cuenta que sobrevive el aborto lo puede matar si un niño sobrevive un aborto ahora lo puede matar en Nueva York y creo que hay otro estado más si tú eres una madre que no quería ser bebé y el niño nace y este tiene cumplido esos nueve meses y todo lo pueden matar a los nueve meses entonces lo que le digo que hay leyes que el hombre ha inventado como hablamos de que es en contra de la instrucción de Dios porque Dios es vida no es muerte quien vino a matar y a robar el acusador y quien vino a dar vida ok entonces ahorita eso está sucediendo hermano no sé aquí pero en Estados Unidos si verdad y esos son ya estados que aceptaron estas leyes como y tú sabes que lo más triste que cuando pasaron esta ley en el senado de Nueva York gritaron con mucho júbilo de veras puedes ver el espíritu de Hitler ahí a toar con mucha alegría lo recibieron la votación cuando pasó entonces sabemos que el mundo cada vez está más lejos de Dios el mundo no quiere nada con Dios el mundo lo que quiere es lo que ellos anhelan el egoísmo el egoísmo del mundo de mi carne yo y yo y yo quiero esto y ¿por qué pasa esto del aborto hermano? muchas veces es porque las mujeres no quieren el compromiso de un bebé tuvieron una relación fuera del matrimonio y no quieren ahora el compromiso del bebé y si lo tuvieron en el matrimonio ya no sé si es que no quieren el bebé porque el marido es un malo o violento lo que sea la cosa es que no hay excusa para eso deja el bebé nacer y deja que alguien lo adopte porque él va a tener la misma y quizás más fuertes derechos que el que nace de una familia sabes que un adoptado tú no le puedes rechazar la herencia una vez que tú la adoptas no puedes quitarle la herencia tuya a un hijo sí pero no a un adoptado por eso dice que él nos adoptó cuando él nos adoptó nadie te puede quitar esa herencia porque tú eres adoptado hijo de Dios es todo para ti amén no se regocijen tanto pero algo es bueno vamos a dejar que mi esposa pase un momentito para hablarle un poquito de Purim Purim se está acercando también es una fiesta judía pero es una fiesta que es bueno recordar qué hora son ok 10 minutos ok 10 minutos chicos prepárense cuánto les gusta adorar al padre en este día amén ya nos estamos preparando para por aquí lo tengo ok para esa la fiesta del señor algunos les mandé esto pero los que no lo hayan recibido pues lo voy a volver a mandar y este y todos van a tener esta fiesta de Purim este Shabbat que estamos celebrando ahorita en el pueblo de Israel se celebra con mucha alegría con mucho gozo porque están ya previendo que viene la fiesta verdad la fiesta de Purim que es una fiesta judía esa fiesta tiene que ver con el libro de Esther muchos ya saben ese libro de Esther donde pues a todas las jovencitas les encantó la película yo veo a todas mis sobrinas con la película de una noche con el rey creo que ahí se llama este así como que que por fin nos vieron una película de a veras no no era de de allá de las películas de Hollywood de Disney sino que era una joven huérfana que se convertía en la esposa del rey ok escogida entre todas las jóvenes de Israel y de toda la ciudad donde había este bueno esto fue en Persa y sin saber que ella era judía la escogieron verdad porque tal vez hubiera traído una marca de que era judía pues no la hubieran escogido pero la escogieron por los dones por la belleza por lo que tenía entonces todo esto es este no les voy a contar la historia lean el libro de Esther léanlo así como que voy a emocionar con esta película ustedes saben que el libro de Esther no menciona ni una sola palabra la palabra Dios no hay Dios pero está la providencia de Dios está en todos los acontecimientos que suceden en el libro de Esther tú puedes ver que estaba el padre presente en aquel momento que le dio un tío a aquella niña huérfana para que la criara la cuidara le pusiera todos los preceptos del padre le dejó saber tú eres muy especial ¿a cuántos de aquí le dices tú a tu hijo eres muy especial? si le dicen yo alguna vez si les digo no les digo